hoy nos visita roma ramírez buenas noches bienvenida qué tal cómo estás gracias por el espacio bueno hola a toda la gente a cual cámara miró ya no nos puedes mirar acá y de paso me acomodo un poquito el pelo porque vinimos volando está acá está acá acá bueno gracias por el espacio gracias por ver el programa vamos a estar haciendo un poquito de música para presentar este álbum bueno este álbum que cómo nació a cómo nació en realidad nació sin quererlo hace muchísimos años porque este disco tiene canciones nuevas y canciones antiguas que te diría que algunas tienen como 10 años entonces en el tiempo del 2020 2021 por ahí empecé a idear esto como este deseo profundo de hacer mis temas propios y ahí fue cuando empezó toda la bueno la búsqueda de lo que tenía y guardado no la computadora canciones que había hecho durante todos los años cosas que había escrito y me encontré con que bueno había cosas muy buenas que por alguna razón no había grabado y bueno junto con ramón empezamos así como a tocarlas a cantarlas de nuevo a ver cómo las sentía yo también después de tanto tiempo y muchas de ellas quedaron otras no y muchas otras canciones empecé a hacer en este último tiempo en estos últimos tres años así que el disco yo siempre digo que empezó casi sin querer cuando empecé a componer cuando uno empieza a crear ahí tiene inconscientemente el deseo no de hacer algo propio y por ahí no estaba preparada en ese momento no estaba como sentía yo que tenía cierta inmadurez no para compartir pero bueno se terminó de definir hace tres años y ahí empezamos a grabar de a poco a a perfeccionar y después este material lo terminaste grabando en en qué estudio porque me suena muy familiar las imágenes de del estudio sí eso que vos viste lo último fue en estudios guión guión pero ahí fueron los videoclips claro este ya tenías hecha alguna grabación ahí ahí nunca había ido porque justamente es el estudio que bueno todos vemos por el típico programa del halo no claro entonces es como el estudio en el allá no el el ideal porque es hermoso en todos sentidos el mejor sonido es visualmente estéticamente precioso así que no fue para la grabación de las canciones pero sí para los videoclips las canciones se grabaron un poco como se pudo porque empezamos en ese momento tipo en un home studio empezamos en casa entonces los músicos nos iban mandando che pasame un violín que acá tengo una canción que va a quedar bien un violín entonces el violinista que vivía allá en zona sur nos mandaba un violín que grababa en su casa y así le íbamos metiendo y así también íbamos armando las canciones después nos metimos en estudios en capital que fueron como dos si no me equivoco fue estudio triada y el del oeste no otro que se bueno que son estas cosas que se pueden hacer ahora viste que la dame sí 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 que antes era gracias a dios gracias a dios viste la tecnología permite que todo eso pase así que este fuimos grabando algunas cosas así de manera casera y después cuando cuando se abrió todo ya lo llevamos a los estudios más grandes bien bien sí sí bueno ya estamos contentos y lo tengo a ramón que ya quiere tocar ya ramón está medio enfermucho así que si ven esa cara es porque está ahí como con la energía un poco baja pero está el jugador sigue activo sigue activo sigue activo y está acompañando siempre acompañando siempre sí 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 ya estoy buscando algún reemplazo para dejarlo descansar un poco algo de manager algo de productor no no eso es mentira eso es mentira porque no 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 después te contamos bueno 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 hacemos alguna algún anticipo sí bueno primero de todo quiero decir que este viernes igual lo vamos a mencionar pero después lo repetimos pero ya lo podemos empezar a mencionar ahora claro pero ya sí sí este viernes este viernes 18 acá en la plata vamos a estar presentando este álbum que se llama alma florida son todas composiciones mías en letra y música con arreglos y producción de ramón córdoba y bueno alguna cancioncita supongo yo también clásica no para compartir con la gente algún chamamé alguna samba o chacarera para terminar pero va a haber bailarines va a haber una banda muy grande en escena va a ser un show pensado así para que sea muy hermoso y sobre todo que hace falta en estos tiempos no que la gente la pase bien así que bueno los invitamos viernes 18 de octubre en casa suiza que de ahí por ahí por el centro 244 y 45 bueno hecha la invitación hecha la invitación después vamos a repetir de nuevo vamos a hacer un balsecito cuando yo me vaya cuando yo me vaya brotarán canciones brotarán carlos para perfumarte en la soledad que hemos compartido en algún tiempo atrás para recordarte que todo en la vida en algún sitio desde eternidad cuando yo me vaya quedará mis flores para perfumarte en la soledad No podrás jamás dejar detrás aquello que te ha construido en días de felicidad Tu amor fue la frágil melodía que un violín aniejo supo renacer Destinada a darle vida a otra voz lejana, a otro acontecer A cunar en sueños el calor de esa añoranza en que volé alto y me entregué a perder Cuando el río vuelva por el cauce mío Y otra melodía habita en mi piel y otro amor me llame a sus brazos tibios Cosecharé rosas, lo perfumaré Y haré mil canciones nuevas florecidas Contando la historia de ese nuevo amor Para recordarte que todo en la vida Yace en algún sitio envuelto en un adiós Fruto de otro árbol de impurezas Caíste al vacío marchitándote Antes de alcanzar la vida La dulce primavera El jardín que soñé Desde los confines de esta historia que se esfuma Amor yo me alejo Para florecer Muy bien, muy bien, qué lindo ¿Cómo se llama esto? Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Sí Fue un vals que empecé a idear un poco así la letra Ay, ¿cómo nació esta canción? Ahora que me... Ah, tengo dudas, viste, a veces de cómo... Me pasó con algunas canciones que tenía los estribillos, por ejemplo Armados, ¿no? Hacía mucho tiempo Y entonces decía, esto está re bueno Tengo que continuarle algo a esto para no perderlo Entonces creo que con esta canción me pasó algo así Que el estribillo, creo, una parte del tema la habré hecho unos años atrás Y lo terminé hace poquito Y después decir, bueno, ¿qué letra le pongo? ¿No? Como idear alguna historia de amor, qué sé yo Es algo que uno va creando y deja En mi caso, en mi caso tengo así como momentos espontáneos de creatividad Que si yo me siento al piano y digo, voy a hacer una canción completa No, no es así Bien No, es un poco caprichoso el asunto En cuotas De las musas Pero me llama la atención esto, ¿no? Sale un estribillo y queda... Sale una melodía, que vos no sabés después Quizás es estribillo o es parte de una estrofa Pero por lo pronto yo, bueno, tengo una melodía La dejo registrada Porque ese momento es preciado, ¿viste? Cuando te nace algo que sentís que está bueno Entonces lo registrás Y yo, en mi caso, voy haciendo así Lo voy guardando Entonces, en este caso, bueno Quedó como parte del estribillo Qué bien, qué bien, me gusta Está bueno Bueno ¿Hacemos otro? Bueno, claro, sí Ahí vino el agua, el agüita Vino el agua, entonces Ahora sí te digo que sí Bien producción Claro Porque aparte me comí unos chicles en el camino Y venía como... Pementa, sí Sí Vamos a hacer, aparte de folclore Bueno, yo ahora estoy promocionándolo Como música latinoamericana Porque sin querer también Bueno, salió un joropo Ramón propuso hacer un joropo Una canción venezolana preciosa Y a mí me empezaron a salir Como estos valsecitos Que son como más Tipo vals peruano Más que Que vals criollo argentino Entonces empezó a tener el disco Sin querer una sonoridad Más altiplanística Y centroamericana Se podría decir Dejamos que fluya Entonces También a eso iba Que hay boleros Como uno que vamos a hacer ahora Vamos con Quiereme Quiereme Aunque sea la última cosa Que hagas Que intentes hacer Aunque sientas que todo es mentira Que nunca Que nunca Un camino tan largo que andar El sendero en mi pecho se da Se abre y vuelve hacia ti Hay en mí Hay en mí Infinitos anhelos que guardo Peregrinos de un mundo que traigo Y que tú en mí Y que tú en mí irás A descubrir Y que tú en mí Quiereme Quiereme Y no importa Si las horas pasan Si aquello Que ansiabas Partió Quiereme Porque el mundo Que ansias ahora Mañana Será Una ilusión Hay aquí Hay aquí Un camino tan largo que andar El sendero en mi pecho se da Se abre Se abre Y vuelve Hacia ti Hay en mí Hay en mí Hay en mí Infinitos anhelos que guardo Peregrinos de un mundo Que traigo Que traigo Y que tú en mí Irás Irás A descubrir Tengo que aplaudir Tengo que aplaudir De aplausos De aplausos Como para Rellenar un poco En el final Por qué no Bueno Contame Roma Entonces Cómo es esto de Casa Suiza Cuando A qué hora Dónde se sacan las entradas Absolutamente todo Todo Bueno Las entradas van por Passline Que es un sistema electrónico Buscan el evento Como Roma Ramírez Alma Florida Y ahí va a estar el link Para reservar Pueden sacar Para todos sus compañeros De la escuela Los del club ¿No? Invitar a todo el mundo Los de la universidad Los de la universidad Que ahora viste Que están todos juntos Haciendo toma Bueno Pueden juntarse Y van A ver la Roma A ver a Roma Este lugar Quedan dos 44 y 45 No recuerdo el número Pero bueno Ahí a mitad de cuadra Hay un cartel Y sería A las 21 horas A medida que va llegando La gente Después comienza el show Así que calculo Esto es el Esto es el 18 de octubre Ahora este viernes A las 21 horas Acá en La Plata Por si hay gente Que está viendo De otro lugar Y bueno Vamos a hacer Siete músicos En escena Hay un cantor De Berisso Javi Caminos Invitado Germán Fratar Cangelli Es un acordeonista Muy bueno También de Berisso Que va a venir Y después Caro Arauz Otra cantora De acá de La Plata Y va a haber Una pareja De bailarines Que son unos amigos Que vienen ahí A ponerle Este color Y danza Y danza Y danza La noche A mi me encanta Eso de la música Y la danza Porque es cuando Se da De alguna manera Si ya Cierra el círculo Perfecto Y como espectador También a mi me gusta Pensar en el público Entonces No es lo mismo Escuchar una samba Y a su vez Ver el bailarín Que solo Entonces Va a haber ahí Este Bueno Más arte Aportando a la música Que está siempre bueno Bien Bien Me gusta Me gusta Que se piense En un espectáculo Así Integral Completo Sí Tal cual En otros casos He llevado Algún poeta Que lee unas poesías Pero bueno Ya éramos muchos Para este caso Así que Mucha gente Para mucha gente En escena Demasiado Sí El escenario No daba abasto Así que Bueno Nada Preparando todo ahora Con mucha alegría Bien Y un poco de estrés Un poco de estrés Y hay nuevas Presentaciones Ya armadas Para lo que resta Del año En realidad Acabo de cancelar una Porque no llegaba Con la organización En Buenos Aires Pero mi idea Es viajar En realidad Después Así que No creo que haga Esta yo la estoy Promocionando Como la única Presentación En La Plata Del disco Y ya después La próxima Va a ser El año que viene Ajá Y para dónde te vas A dónde querés ir Y la idea Es llegar a Brasil Ajá Porque tengo Algunas invitaciones Por allá Para ir a cantar Y bueno Resulta que Enero, febrero No son meses Muy buenos Así que Ahora antes De diciembre Estaría bueno estar Así que estoy ahora Ahí Cerrando algunas Claro Claro Si llega a salir Alguna cosa Que a veces pasa Ahí a último Momento Yo siempre subo En las redes Que de paso Digo mi Instagram Es Por favor Arroba Roma Ramírez Oficial Yo ahí voy subiendo Todo lo Lo que bueno Lo que una va haciendo Con distintos músicos En distintos lugares Lo miro a Ramoncito Como diciendo Con distintos músicos No, no Acá no hay exclusividad Y nadie Ya mucho tiempo pasó Hay que un poco Está muy bien Vamos a ver Bueno y nos encanta Que hayas venido Nos encanta Bueno Escucharte Tener esta Nueva presentación A mí particularmente Me gusta mucho Tu voz Tenés una voz Maravillosa Así que bueno Para nosotros Es un lujo Tenerte acá Encima en vivo Y así de jogging Porque vengo del barrio Así de joguineta Sin escenario Viste Los grandes canales Te ponen un escenario Una pastilla Sí, unas luces Que te espantan Acá somos más humildes Pero bueno Somos coterráneos Tal cual Pero bueno Gracias a vos Por la invitación No sé si querés Cerrar con algo más O nos vamos así Como vos nos digas Podemos hacer algo Claro Vamos a hacer un joropo Este joropo Es el que te decía Que es una canción Que a Ramón se le ocurrió Hacer Que es una canción Venezolana Es como para los venezolanos Es como el himno Para ellos Es como su segundo himno Claro Así que es una canción Preciosa Que esta la vamos a dejar Para el final del show Y nos gusta bueno Terminar con esta Porque es súper Súper arriba Y divertida Así que Bueno Anticipo entonces acá Sí Yo Yo nací en una ribera Soy hermana del Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma De las garzas De las rosas Soy hermana de la espuma De las garzas De las rosas Y del sol Me arrulló la viva Diana De la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Tengo el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, río, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, río, canto, sueño Y adoro Y adoro las robias grines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera Del Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma De las garzas De las rosas Y del sol Amo, río, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, río, canto, sueño Y adoro las robias grines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera Del Arauca Vibrador Soy hermana de la espuma De las garzas De las rosas Y del sol Gracias, 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 mil gracias por haber venido y todo el éxito del mundo. Suerte no se desea, éxitos para este fin de semana. Mierda Muchas gracias, Lucio Claro que sí Saludos a todos, gracias Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos, gracias, gracias. Gracias por ver el video.